Ya por la presentación y te vas a encargar de pasar las pantallas. No crean que es mucho más barato que comprar un control remoto de esos, pero se me olvidó el mío y no tenía otra opción. Bueno, hoy les voy a hablar de una comparativa de Windows Mobile con BlackBerry y iOS. No, eso no era, ¿no? Android. Bueno, ya me presentaron Sebastián Delmon, algunos se preguntarán, ¿Sebastián quién? ¿Por qué estoy aquí arriba hablando de esto? ¿Y por qué creo que puedo tratar de enseñarles algo? Hace unos dos años yo empecé a, por ocio y por curiosidad, empecé a programar para Android y terminé haciendo varios programas. El primero fue un cliente de Twitter que desarrollé porque me parecía que los existentes eran todos terribles y decidí que en vez de quejarme tenía que empezar a hacer algo al respecto y desarrollé Swift para el concurso de desarrollo de Android, quiso Google. Quedé finalista, no gané nada, pero me contactó la gente de Hootsuite, que algunos conocerán, es una compañía que hace clientes de Twitter en varias plataformas. Hicimos un negocio, no me salió tan bien, pero terminé haciendo el cliente de Hootsuite para ellos y ahorita ellos se encargan de continuar el desarrollo. Después un amigo me pidió ayuda para su empresa, Guild, que es una compañía de e-commerce en Nueva York. También estaban desesperados por desarrollar en Android, no consiguen a nadie. Y yo les dije, bueno, lo hago en mis ratos libres, te puedo dar 10 horas a la semana. Y ellos dijeron, bueno, sí, hazlo, por favor, no tenemos otra solución. Y terminé convirtiéndome con Guild y luego con GroupMe en un desarrollador profesional de Java como hobby, mientras mantenía mi trabajo a tiempo completo como arquitecto principal de Street Easy, para quien también, ya era hora, estoy desarrollando la aplicación de Android. Entonces, tengo cuatro aplicaciones en el market, las cuatro llegaron a por lo menos 100.000 downloads. Y las cuatro las hice en mis ratos libres, por un par de meses cada una de ellas, y después se las entregué a las empresas que armaron sus propios equipos. Entonces, voy a empezar a hablarles, tengo los tips agrupados en 10. Voy a empezar por los más simples. La idea es que a algunos de ustedes, la gran mayoría del contenido les va a parecer simple, repetido, cosas que conocen, pero espero que cada quien encuentre al menos una cosa que no habían visto antes y que les sea útil en el mundo de desarrollo Android. Lo primero y más importante es el sitio oficial de .android.com, en particular el área de artículos y el área de referencia. Ay, no tengo red. A ver. El área de artículos la mantienen actualizada muy frecuentemente. Tiene artículos sobre todos los tópicos, servicios, el interfaz de usuario, cómo construir, manejar los layouts. Si no tienen cualquier otra cosa que hacer, pónganse a leer todos estos artículos y ya con eso se ahorran tener que comprarse un libro de Android. El siguiente tip, bueno, la referencia del Android también es un bookmark obligado. De hecho, hay unas extensiones para Chrome que le permiten tener la búsqueda directa de esa referencia desde la barra del navegador. El siguiente recurso indispensable es Stack Overflow, que es un sitio de preguntas y respuestas que se convirtió en el lugar oficial de soporte técnico de Android. Los desarrolladores de Google siempre están allí respondiendo preguntas, pero la mayoría del contenido viene de otros usuarios. Y el secreto ahí es usar el tag de corchetes cuadrados Android en las búsquedas. Por ejemplo, si quieren conseguir un artículo sobre la orientación de bitmaps o cualquier cosa, buscan por corchete cuadrado Android y el problema que tienen, y realmente si no consiguen una respuesta allí, es que el error es de ustedes y que el problema no existe. Siguiendo, la grandísima ventaja que tiene Android sobre las otras plataformas es que el código fuente está disponible. No hay nada mejor cuando quieren hacer algún tipo de aplicación que conseguir alguna aplicación que venga ya en el Android que haga algo similar. Si quieren saber cómo subir una imagen, cómo hacer una galería, cómo hacer scroll de lado, busquen alguna aplicación del Android estándar que haga algo similar y vayan a ver el código fuente. Si quieren saber cómo funciona la cámara, GearHop es una de las mejores formas de ver el código fuente de Android. Ellos tienen una copia actualizada permanentemente. Y el navegador de código de GearHop es muy, muy bueno. Pueden ir pasando, ver el manifiesto, ver todo lo que hace la aplicación y ver cómo resuelven los problemas la gente de Google. Como dicen, la copia es la mejor homenaje que pueden hacerle a alguien, en particular si tienen permiso para hacerlo. Otro ejemplo es si están teniendo problemas tratando de entender cómo funciona el Linear Layout, no saben si la gravedad funciona a la izquierda, a la derecha, cómo se trata, vayan a la fuente, pasen media hora tratando de entenderla y van a salir mucho mejor preparados y van a entender cuál es la solución del problema. El siguiente punto importante es que existen muchísimas librerías para Android. La primera que deben conocer es una reciente que se llama el Android Compatibility Package, que lo desarrolló Google cuando salió Honeycomb para poder liberar algunas partes del Android 3.0 que pudieran ser utilizadas desde la versión 1.6 en adelante. Es un YAR que agregan a su proyecto y les permite usar cosas como fragmentos, recientemente la actualizaron para incluir swipe lateral, imágenes que tengan una columna y le hacen swipe y aparece otra columna con contenido diferente que la usan por ejemplo en la aplicación de Google+. Sacaron una siguiente versión del Compatibility Package que tiene esa librería y la intención de Google de separar esas funciones en una librería aparte es poder actualizarlas más frecuentemente, sin depender de los releases del sistema operativo principal y en particular sin depender de cuándo los fabricantes actualizan sus teléfonos. Recomendado, vayan, revisen esa librería y vean qué pueden obtener de ahí, qué hay útil allí. Otro lugar es en Stack Overflow, hay una larguísima lista de librerías ya existentes como DroidFoo, Screenshot Library para alarmas, para anotaciones, para sincrónico. Como verán, hay librerías para cualquier cantidad de cosas. Revisenlas, aprendan de ellas, incluso si no las usen probablemente conseguirán código que les puede resultar útil en otras circunstancias. Y finalmente, algunas librerías que no aparecen allí porque no son públicas pero no están completas y en particular no están muy bien documentadas como la mía que se llama AppMonk y una de algunos amigos que se llama DroidKit. Todas estas librerías tienen pequeños fragmentos de código que resuelven problemas particulares que al menos en mi experiencia haciendo estas cuatro aplicaciones o cinco con la de Strydisi se repiten y se repiten y se repiten y ya me cansé de resolverlos. Hice una pequeña librería lo más simple posible y resuelve detalles como la carga de imágenes que vamos a hablar un poco más después al respecto. Un cliente HTTP un poquito más complejo que el que viene con Apache para manejar asincrónicamente también y hacer APIs trucos para animación, para hacer I.O. que son simplemente macros, rutinas fáciles para cargar que se encargan de manejo de excepciones y todo lo demás ya hechas y ya resuelven el problema. Algún día terminaré la documentación y pondré un poquito más de detalle pero por ahora está disponible, pueden bajarlo, entenderlo y contactarme si tienen alguna pregunta. Punto número tres es Eclipse es la herramienta principal para desarrollar para Android es muy importante que primero logren que sea lo más rápido posible y Eclipse tal como viene de fábrica es sumamente lento la mayoría de la gente dice que el problema es que lo optimizaron para cuando las PCs tenían 250 megas de RAM y han dejado esa configuración como estándar si hacen una búsqueda en Google de optimizar Eclipse.ini van a encontrar un millón doscientos noventa mil resultados que le explican cómo optimizarlo para Macintosh cómo optimizarlo para Windows para Linux básicamente es lo principal es aumentar el tamaño de memoria de los buffers que están limitados a 250 megas o a 128 megas si tienen una máquina con 8 gigas pueden aprovechar un poquito ese espacio y asegurarse que estén utilizando Java 1.6 que es mucho más rápido que 1.5 y Eclipse a veces viene por defecto para 1.5 lo otro importante en Eclipse es aprenderse los atajos de teclado ustedes seguramente pierden horas enteras tratando de buscar cuál es el archivo que están editando tratando de regresar a donde estaban editando después de hacer un cambio yo tengo mis seis atajos favoritos que están en la pantalla en este momento ahorita les voy a mostrar un poco cómo funcionan buscar referencias abrir declaración el outline el quick access open type y el run last launch empezando por el run last launch por ejemplo cuántas veces no están desarrollando vienen le dicen correr seleccionan el dispositivo le dicen ok para enviarlo con comando o control en Windows Shift F11 Enter la siguiente vez que lo haga ya va a tener seleccionado el dispositivo al que se va a conectar y lo manda al teléfono si lo quiero volver a hacer Enter ya con eso yo me di cuenta que yo perdía un minuto al día o dos minutos al día moviendo la mano del mouse al teclado y suena trivial pero en lo que aprenden a usar esos controles son muchísimo más productivos el siguiente por ejemplo es mostrar referencias que es comando Shift F si yo me paro en una función puedo ver comando Shift G perdón que otras funciones hacen uso de ella si me paro aquí le digo comando Shift G aquí abajo me dice que estas otras dos funciones la usan cuando están tratando de entender como de refactorizar un programa de ver que están haciendo es muy útil saber quien usa una función en particular para ver si la pueden cambiar o para ver como la están usando a veces cuando están explorando el código de Android esta es una de las formas más fáciles de ver como construyeron las aplicaciones otras personas el siguiente es el F3 si yo estoy parado aquí y le doy F3 el me lleva a donde está definida la función es otra cuestión uno pasa muchísimo tiempo yendo de donde se define la función a donde se usa de donde se define a donde se usa y esos par de atajos ya de por sí ayudan muchísimo otro es el comando O que le da un quick outline del archivo que estoy viendo me da la lista de métodos definidos en este archivo y no la idea incluso no es ahorita pasar al ratón y buscar el método que busco sino escribir las primeras letras y bajo al que busco y ya estoy donde estaba de nuevo un par de segundos ahorrados haciendo scroll al día terminan pasando 15 minutos perdidos buscando los métodos que eran o que no eran el comando shift T le permite buscar un método una clase en todos los proyectos si yo busco aquí image catching por ejemplo esta es la que yo quería y salta el archivo en vez de tener que venir aquí buscar entre todos mis proyectos donde está esto aquí adentro es esta y abrirla comando shift T me da acceso a todas las clases definidas de mis proyectos y finalmente voy a leer el otro F comando 3 quick access no sé si les pasa que están trabajando en Eclipse y han abierto 150 archivos distintos aquí en el tab no los consiguen abren aquí no los consiguen comando 3 escriben aquí street y les muestra aquí está la lista de todos los editores que tengo abiertos también incluso abre los menús si estoy buscando el menú de preferencias puedo buscar entre todos los menús de Eclipse lamentablemente esto en mi opinión hubiera sido ideal que incluyera también las clases hay que usar el comando shift T para las clases y comando 3 para los archivos abiertos y los comandos Eclipse tiene muchísimos otros atajos de teclado cada vez que se vean abriendo un menú para hacer algo traten de fijarse si tienen un atajo de teclado y traten de usarlo poco a poco irán memorizando 10 o 15 atajos que usan más frecuentemente y van a ser 10% más productivo pero ese 10% les va a dar una hora más para ir a jugar al Xbox en vez de tener que estar moviendo teclado y haciendo scroll habiendo hablado de Eclipse vamos a pasar a las herramientas de desarrollo de Android Android Development Tools primero por favor traten de mantenerlo actualizado a la gente se le olvida que el ADT es actualizado con frecuencia el el ADT cuando se instala instala este icono aquí en el toolbar es bueno ver si los paquetes disponibles hay alguna actualización ahorita al parecer están liberando versiones nuevas como la revisión 12 salió hace una semana y media y están sacando revisiones nuevas cada mes o cada dos meses me ha pasado como verán que se me olvida revisar y aparecen nuevas versiones y nuevas versiones y le han estado haciendo muchísimas mejoras a todas las herramientas el por ejemplo a ver si abro aquí un layout el editor de layouts ahorita es mucho más poderoso de lo que era hasta hasta hace 6 meses el permite yo antes editaba todos los layouts en XML porque era me parecía una pérdida de tiempo usar el editor de layouts hoy en día permite ver con el Android como se ve el layout en distintas versiones de Android como se ve en Portrait cuando modifican la posición del objeto puede hacer layouts relativos ajustando todas las dependencias entre los elementos que es algo que antes hasta hace 2 semanas no podían hacer entonces exploren todas esas posibilidades y en particular lo que llaman DDMS la consola de debugging y de monitoreo de las aplicaciones aquí yo estoy conectado a mi teléfono a ver si me muestra algo no quiere mostrar puedo ver puedo explorar los archivos en el sistema puedo ver la locación de memoria los threads corriendo no se porque no puedo ver los procesos normalmente aquí listaría todos los procesos activos te permite ver el logcat que es el la forma más común para hacer debugging de las aplicaciones en Android es escribir cosas en el log y ir viendo como aparecen aquí de nuevo exploren esto en particular el threads y el heap es muy útil para optimizar el performance de la aplicación para ver si la aplicación no tiene demasiados threads corriendo al mismo tiempo o si está consumiendo demasiada memoria y eso hace que el resto del teléfono se ponga lento otra cosa que deben explorar es el directorio tools del ADK y del SDK ahí vienen cosas muy útiles empezando por el DDMS el hierarchy viewer es una de las herramientas más bonitas que ha hecho Google recientemente para entender cómo está funcionando el layout de la aplicación yo puedo ver aquí cualquier aplicación corriendo en mi teléfono porque mi teléfono es un teléfono desarrollador está liberado y está ruteado por eso puede ver cualquier aplicación si no ahorita liberaron una pequeña librería que pueden incluir en sus aplicaciones para que sea poder ver cómo es la jerarquía de su propia aplicación el hierarchy viewer me permite ver todos los elementos del layout y entender cuál es la dependencia entre ellos y entender cuáles son los que están tomando más tiempo con estos puntos en rojo y en amarillo cuáles aquí a la derecha ven el árbol completo de elementos si me paro en uno de ellos me muestra cómo se ve este elemento en la pantalla en este caso es el botón de arroba del twitter aquí abajo me muestra como una rejilla una retícula de la pantalla completa puedo saltar a ver cuál es este elemento es este otro indicador de tab puedo ver el verde indica que consume menos del 50% del tiempo de rendering de renderización de la pantalla si aparece en rojo quiere decir que en este grupo esta imagen es la que más consume el tiempo esta consume menos tiempo y así en general aquí pueden ver qué tan compleja es la estructura de los elementos puedo pararme en un elemento y examinar sus propiedades y como se dan cuenta ahorita estoy examinando el layout de la aplicación de twitter les permite entender cómo están hechas otras aplicaciones si quieren tratar de aplicar las mismas técnicas en sus aplicaciones otra de las cosas que pueden hacer aquí es guardar una captura de esa pantalla o mejor aún capturar los layers capturar layers genera un archivo en psd que es una captura de la pantalla con el bonito detalle de que cada elemento está en un layer separado si alguna vez tienen que hacer una captura de una aplicación para dárselo a un diseñador para que la manipule y cambie cosas ustedes les entregan esto y les va por lo menos una cerveza les tienen que dar gratis a la hora de manipular bueno estoy quitando cosas aquí dejemos photoshop volvamos a eclipse y las herramientas aquí hay herramientas como trace view para ver que partes del código están tomando más tiempo en ser ejecutadas herramientas como SQLite para ver el contenido de sus bases de datos el draw 9patch para manipular los archivos 9patch fácilmente bueno no tengo ninguno a la mano para mostrarlo y si han usado estas herramientas en los últimos seis meses o más de nuevo actualicen vuelvan a verlas porque Google las está desarrollando y mejorando muy muy rápido siguiente punto que todos seguramente habrán oído el problema de fragmentación en Android o para no ser tan negativos diversidad digamos los números más recientes estos los tomé hoy son de hace un par de semanas es que Android 2.1 tiene 18% de los dispositivos Android 2.2 tiene 60% y 2.3 tiene 18% el resto tiene 4 si hacen una aplicación que funcione en 2.1 funciona en 96% de los dispositivos el 4% restante lo más probable es que actualice teléfonos en los próximos seis meses y que ese número se vaya reduciendo muy rápidamente mi forma de interpretar siempre estos números es que la versión más actual digamos 2.3 es el equivalente en iPhone a la versión beta que Apple va probando solo con desarrolladores Google lo lanza empieza a probarlo saca uno o dos teléfonos y tres, cuatro meses más tarde es que empieza realmente a tener tracción la versión anterior en este caso 2.2 es la que tiene siempre la carga más grande y van a ver que probablemente llegue 60 70% antes de que 2.3 sea la que empieza a tomar el volumen es lo que pasó con 1.5 1.6 2.1 y todos ellos de 2.1 a 2.2 las cosas más importantes que cambiaron fue el soporte de Push con el Android Cloud to Device Messaging que ofrece Google soporte de respaldo de data y ciertas librerías de OpenGL no hay muchas diferencias más aparte de eso de 2.2 a 2.3 aparte de mejoras de performance y a nivel de usuario cambio en las librerías de audio de 2.3 a 3.0 que solo está para tabletas por ahora el soporte de fragmentos que llaman para hacer interfaces de usuario reusables y recombinables hacer partes que en una tableta se ven todas en la misma pantalla pero en la versión de teléfono se ven en pantallas separadas fragments está en el compatibility package ustedes pueden desarrollar aplicaciones hoy en día usando fragmentos en 2.1 con esa librería y usar el mismo código para 3.0 si quieren hacer una versión de tableta y como consejo hay algo que yo llamo el fragmentation manager que es una forma que yo resuelto el problema de manejar las ligeras variaciones entre distintas versiones de android para ciertas llamadas hago una gran clase que llamo fragmentation manager que tiene clases adentro llamada por ejemplo cupcake o mejor y tiene ciertos métodos que necesito para mi aplicación obtener el componente de la imagen el nombre de la actividad de imágenes o obtener las opciones de imágenes tengo una clase cupcake una clase donut o mejor que redefine el la la llamada de opciones para imágenes una clase para donut una clase para eclair una clase para frollo y así voy agregando y luego tengo una clase principal llamada fragmentation manager con un método actual que dependiendo de la versión que estoy corriendo usa una de las clases como solo una de estas clases se carga en memoria y se compila en el dispositivo dependiendo de la versión nunca voy a obtener un error de sintaxis o un error de método inválido como hubiera obtenido si trato de accesar este atributo del bitmap factory options en una versión anterior a donut por ejemplo entonces es una clase agrega un poquito de complicación pero no mucho y les permite manejar cualquier diferencia significativa entre distintas versiones esta clase la voy a incluir en el en el archivo final de la presentación que va a estar disponible en el sitio de la campus siguiente punto el modelo de threads he visto aplicaciones que me hacen pensar de que no todo el mundo entiende que en android el interfaz de usuario corre en el thread principal y cualquier otra cosa que corran en el thread principal hace que el interfaz de usuario no responda y obtienen el famoso DNR o did not respond ese diálogo que ofrece force close o esperar eso sucede porque empezaron a bajar un archivo de internet o empezaron a hacer alguna operación en el mismo thread del interfaz de usuario si quieren que su aplicación tenga un rendimiento decente toda operación que no tenga que ver con el interfaz de usuario y en particular toda operación que toque archivos que toque bases de datos o que toque la red tienen que hacerla en un thread separado cualquier otra cualquier operación que hagan en el thread de interfaz de usuario va a hacer que la aplicación se sienta lenta que se sienta que salta que brinca que no es fluida y va a hacer que corran el riesgo de que tengan el force close la forma de manejar eso hay múltiples Google ofrece la clase la clase async task que permite definir fácilmente un método que va a ser corrido en un segundo thread y que cuando termine va a actualizar el thread del interfaz de usuario yo hice mi propia variación de esa clase porque quería tener más control de tener múltiples colas una cola para procesos de carga de datos otra cola para actualizar los datos en la pantalla una cola para los datos de lo que voy a mostrar en ese momento versus actualizar cosas en el batch que no tiene que ser tan rápido vean async task entiendan como funcionan porque van a tener que usarla todo el tiempo otra opción para manejar task y thread separados son los servicios una aplicación android puede tener una actividad corriendo con su thread principal y un servicio corriendo en el background que es otro thread sin interfaz de usuario el servicio tiene su propio thread cualquier proceso en el servicio que vaya a cargar red igual tiene que correr en otro thread separado el thread principal del servicio está esperando atender solicitudes que vengan de la aplicación principal o de otras aplicaciones tienen que estar asegurados de que ese thread esté listo para recibir esas solicitudes el usuario no recibe un mensaje de error si tarda mucho pero puede hacer que la respuesta de la aplicación sea mucho más lenta puede hacer que su aplicación se pierda actualizaciones cuando viene una notificación del sistema operativo o cosas parecidas y por último usar los intents dentro de su aplicación usar los broadcast por ejemplo si su aplicación va a buscar data de internet para mostrarle al usuario el thread principal puede mandar una solicitud al servicio el servicio arranca otro thread donde se busca la información y cuando la recibe manda un broadcast diciendo al que esté interesado aquí está la versión más nueva de la información eso es un poco más eficiente que usar un asintask porque el asintask está amarrado a la actividad actual si el usuario está viendo la actividad actual le da un botón y eso salta a otra actividad la carga de datos que estaba en el fondo se pierde si el usuario cambia de actividad la carga de datos se hace en un servicio que a su vez envía una notificación cualquier actividad actual que esté mostrando puede actualizar lo que está mostrando en base a esa información nueva entonces resumiendo todo usando threads en paralelo bien con asintask o con alguna alternativa similar preferiblemente en un servicio aparte preferiblemente notificando con Intense al thread del sistema del interfaz de usuario cuando la información ha sido recibida y por último un pequeño truco que me dijo un amigo si quieren asegurarse que el thread del servicio no va a ser matado por el sistema operativo en caso de que la memoria se esté quedando corta o en caso de que la batería esté baja por ejemplo si están subiendo algo a internet una imagen grande y quieren asegurarse de que no se pierda tienen que mostrar una notificación cuando un servicio está asociado a una notificación el sistema operativo lo mata de último entonces por eso ven algunas aplicaciones que dicen subiendo cuando no era necesario yo sé que estaba enviando mi tweet no me importa saberlo porque la actualización no es tan relevante al estar eso allí eso se asegura de que la aplicación nunca va a ser matada por el sistema punto siete archivos la mayoría de las aplicaciones utilizan data y la tienen que guardar en algún lugar las aplicaciones en android tienen todas su directorio propio en la memoria interna del teléfono y si lo solicitan en los permisos del manifiesto tienen acceso acceso a la tarjeta de memoria externa de ampliación y si su aplicación requiere la tarjeta de memoria externa de ampliación y no quieren pasar una hora tratando de entender por qué el programa no funciona y haciendo trace de todos los métodos uno tras otro para entender por qué no funciona por qué por qué por qué poño no funciona asegúrense que tienen el permiso de escribir a la tarjeta externa en el tipo de aplicaciones que van en la memoria el tipo de información que van en la memoria interna generalmente son archivos pequeños y archivos privados no pongan nunca en el espacio externo el log del gps del usuario no pongan nunca en el espacio externo los passwords del usuario porque es trivial para cualquier aplicación revisar los archivos en la tarjeta de memoria del teléfono es muy difícil para una aplicación revisar los archivos en la memoria interna si está ruteada tiene acceso pero si no es ruteada las aplicaciones se protegen entre ellas y están separadas mantengan todo lo que es información privada en la memoria interna y usen la memoria externa como caché de imágenes componentes grandes de la aplicación etcétera etcétera y si van a usar la memoria externa por favor sigan la convención de android de ponerla en el directorio sdcat android data y allí dentro un directorio con el nombre de la aplicación no lo pongan como hacen el 80% de las aplicaciones en la raíz de la tarjeta de memoria no sé si cualquiera de ustedes examina su teléfono hoy en día tiene 80 directorios allí que no sabe de qué son y no sabe para qué sirve y que después de desinstalar la aplicación el directorio sigue allí a partir de 2.2 android elimina ese directorio dentro de android data cuando desinstalar la aplicación por ejemplo y a partir de 2.2 hay un método llamado get external files dir que les devuelve el directorio en sdcat que corresponde a su aplicación se asegura que exista y de crearlo si es necesario si no si están en 2.1 o más viejo tienen que hacer su propio método para revisar que el directorio existe y construirlo siguiente ruego por favor por favor por favor pongan un directorio un archivo llamado punto no media en cada directorio que creen si no está ese archivo android piensa que el directorio que tienen tiene fotos o música que el usuario quiere ver y lo incorpora en la galería muchas veces les habrá pasado que instalan algún programa y de repente en la galería les aparece una nueva carpeta con todos los íconos de sus amigos de facebook que no saben por qué carrizo aparece allí alguien en facebook creó el directorio y no le puso el punto no media adentro si tienen una aplicación que se comporta mal así ustedes mismos pueden ir a la tarjeta de memoria y crear ese directorio y desaparece pero como desarrolladores por favor por favor por favor creen ese directorio punto 8 el manejo de configuraciones cualquier desarrollador de android conoce que pueden tener layouts diferentes para orientación vertical horizontal para alta densidad para baja densidad para media densidad por distintos idiomas por distintas versiones y muchísimas otras variedades lo que mucha gente no sabe es que el comportamiento por defecto de android es que la actividad de una aplicación va a ser reiniciada con cualquier cambio de configuración y los más comunes en un teléfono un teléfono no cambia de idioma o de densidad de píxeles en tiempo real pero si cambia de orientación y si cambia con la presencia de teclado o no en el 99% de los casos las aplicaciones no les importa que cambie la orientación ni que cambie el teclado si ustedes en su manifiesto incorporan ese pequeño opción por ejemplo aquí en la actividad home activity yo pongo esto ya con eso android no va a matar mi aplicación mi actividad cuando el usuario mueve el teléfono de horizontal a vertical si tengo una actividad que tiene un layout diferente para vertical y horizontal entonces no incluyo el orientation y me encargo de asegurarme de mantener el estado apropiado cuando cambia la configuración pero si el layout es el mismo en vertical y horizontal por favor pongan esto y ahorrense un dolor de cabeza el siguiente punto es que cuando no controlan la configuración tienen que asegurarse de entender cómo funciona onCreate onResume onPause y onStop en particular tienen que guardar el estado de todo lo que está haciendo su aplicación en onPause y recuperarlo en onResume una de mis pruebas favoritas para aplicaciones cada vez que instalo una aplicación nueva si la aplicación me muestra un diálogo diciendo estoy subiendo o por favor introduzca su nombre o cualquier cosa y yo volteo el teléfono y desaparece el diálogo es porque no se encargaron de ese cambio de configuración y no restauraron el diálogo en el onResume onPause y cuando me refiero a restaurar el diálogo eso depende mucho del código de la aplicación entender si la aplicación está haciendo en un thread en el background por ejemplo con un AsyncTask la nueva aplicación no es la misma que lanzó el AsyncTask y se va a perder el mensaje de respuesta si la aplicación estaba subiendo un archivo a veces le cambian la orientación y para la subida del archivo se olvidó de que ustedes estaban subiéndolo y eso es un gran dolor de cabeza sobre todo cuando uno está tratando de subir una foto mientras va caminando y accidentalmente la tropieza y desaparece la foto uno de los métodos con nombres más largos en Android el onRetain nonConfigurationInstance y getLast nonConfigurationInstance les permite cuando una actividad está a punto de ser liquidada para ser reiniciada con una nueva configuración devolver cualquier valor que quieran en el onRetain y el onResume de la siguiente instancia puede llamar al getLast y va a obtener la misma información que tenía ese es el lugar ideal para guardar cuál era la posición del scroll que estaba mostrando cuál era el diálogo que estaba mostrando si estaba mostrando alguno cuál era el texto dentro del diálogo que estaba escribiendo el usuario cuando se paralizó la aplicación el onRetain se tiene que encargar de capturar toda esa información guardarla en algún tipo de objeto y el onResume tiene que encargarse de recuperar ese estado con ese tipo de objeto y finalmente en configuraciones otra de mis pruebas favoritas es el preservar la posición del scroll y una de las aplicaciones más recientes que he visto que falla en ese caso es por ejemplo Google Plus si ustedes toman la aplicación de Google Plus le hacen un poquito de scroll la giran el scroll se vuelve al tope de la lista no se queda en donde uno estaba si activan cualquier botón para ir a alguna actividad y regresan vuelve al tope de la lista no se queda donde uno estaba y preservar el scroll depende mucho de cómo es el contenido de la lista cómo está estructurado pero la forma que yo he encontrado de hacerlo más fácil es primero en la lista obtengo cuál es el hijo actual en la primera posición de la lista cuál es la vista el view que está en la primera posición de alguna forma obtengo un ID relacionado con ese view y ese ID depende de mi estructura de datos de lo que estoy mostrando y finalmente obtengo el offset la distancia entre ese view y el tope de su padre que es la lista en general cuando toca restaurar el scroll otro método que depende de tu estructura de datos es saber qué posición tiene en la lista el ID que guardamos anteriormente y eso es importante en particular porque a veces hay operaciones que van al servidor y actualizan la información de la lista y agregan nuevos elementos en el tope que hacen que el elemento que yo quiero mostrar que antes estaba de tercero en mi estructura de datos ahora está de puesto 23 y yo quiero asegurarme que ese elemento siga siendo el primero en la lista que era lo que estaba viendo el usuario entonces obtengo la posición del ID que guardé anteriormente y finalmente llamo a set selection from top para esa posición y ese offset y hablando de listas otro de mis temas favoritos tiene que ver con el manejo de las imágenes cómo cargarlas cómo hacer la sincronía y cómo actualizarlas aquí tengo un screenshot de la aplicación de Twitter antes de cargar las imágenes el proceso básico y típico es ir a internet y traer el JPEG y ponerlo en donde toca mostrar la imagen si yo trato de hacer eso mientras actualizo la lista en el mismo thread del sistema del interfaz la lista no funciona mi aplicación va a ser matada automáticamente en lo que trate de abrir la segunda imagen entonces ese proceso de traer la imagen de la nube y actualizarla en el View tiene que ser asíncrona pero es muy poco eficiente la mayoría de las veces esas imágenes son reusadas todo el tiempo en la misma lista entonces hay que guardarla en un caché en la tarjeta de memoria recordando que va en Android Data el nombre de la aplicación y con un directorio no media por favor perdóname la redundancia entonces el siguiente paso es hacer una tarea asíncrona que baja la imagen a disco y que cuando la tiene la actualiza en el View pero eso aún puede ser optimizado mucho más con un caché en memoria de la imagen ya descomprimida el bitmap del JPEG es una operación que toma tiempo si yo hago esa operación en mi tarea asíncrona después de bajarla del caché de disco y guardo eso en memoria con una referencia un soft reference para que si necesito memoria se descarte yo puedo tener un caché inmediato de las tantas imágenes como me quepan en memoria de las recientes y eso es importante porque cuando uno está haciendo un fling o está haciendo scroll solo debe cargar imágenes que vengan de ese caché de memoria si quieren ser un poquito más eficientes pueden ver que tan rápido está haciendo el scroll para ver si da tiempo de cargarla de disco y descomprimir el JPEG pero la mayoría de las veces no da tiempo y tratar de iniciar una tarea en el fondo para cargar del JPEG para actualizar una imagen que no va a estar listo cuando esa imagen salga de la pantalla es poco eficiente y ahí hay otro punto importante cuando tengan esa tarea en el fondo que actualice la imagen asegúrense que esa imagen todavía es la que corresponde en donde toca actualizarla guarden en el Image View usando los tags de los views el URL de la imagen que tienen que cargar o algún tipo de identificador y cuando terminen de cargarla de internet o del caché asegúrense que esa imagen todavía es la que corresponde en ese view si no les pasará a veces hay aplicaciones que ustedes ven que hacen scroll y la imagen se actualiza como dos o tres veces antes de mostrar la imagen final que era la que realmente correspondía eso es porque habían tareas en la cola esperando para actualizar una imagen de una fila que se cargó tres pantallas antes pero que mientras estaba cargando imágenes se había perdido ya no era necesaria igual la actualizó lo ideal sería tratar de detectar si se va a cargar una imagen que ya no es necesaria y suspender esa tarea en la cola eso ya es una optimización adicional luego cuando termina el Flynn se cargan todas las demás imágenes una por una es decir hay on scroll la notificación del estado de scroll les dice ya terminó el Flynn y en ese momento ustedes vuelven a ir por cada una de las vistas que están en pantalla y hacen un refresh de la imagen si es necesario para volver a cargarla esta vez si yendo a internet o buscando en el caché completo en lugar de solo buscando en el caché de RAM y otro de los temas que fallan y de nuevo Google Plus tiene este mismo error es que cuando están haciendo el Flynn y deciden no cargar la imagen porque la tienen que traer de la red y no la tienen en el caché local pongan una imagen en gris como la que se ve ahí en la línea de modulor en la parte de abajo de la pantalla porque si no ponen una imagen en gris se va a mostrar la imagen que se estaba usando en esa vista rehusada dos páginas antes de nuevo si ustedes van a Google Plus y hacen un scroll rápido cuando tengan una red lenta van a ver imágenes de alguien que no era la que correspondía allí porque todavía se está cargando la que debería ir los pasos entonces son ver si estoy haciendo Flynn si estoy haciendo Flynn busco solo en el caché de memoria o más bien busco en el caché de memoria la imagen si está allí la uso y estamos listos si no si estoy haciendo Flynn pongo una imagen en gris si no estoy en Flynn busco en el caché de disco si está en el caché de disco no pongo imagen en gris sino la cargo de disco si no está en el caché de disco voy a internet y la actualizo pongo una imagen en gris y voy a internet y la actualizo con esos pasos van a tener una lista que se va a comportar muchísimo mejor que la de muchas aplicaciones va a ser el scroll va a ser más suave va a ser mucho más eficiente y hablando de scroll más eficiente un tip adicional no usen el ellipse size en los atributos de texto es una de las opciones que tienen los textos para que si el texto no cabe pone una elipsis unos puntos suspensivos al final del texto cada vez que ustedes ven un scroll que salta que no se mueve lo suficientemente rápido las probabilidades son que tiene un ellipse size en los textos porque es una operación que es muy costosa para Android ver en que punto debe cortar el texto para mostrarlo o no para poner los ellipsis mientras que el corte de rectángulo normal de llega hasta donde llega y eso es lo que muestro es muy rápido no usen ellipse size en los textos de listas el número 10 es introducirles en la cabeza la idea de que pueden hacer layouts a la medida muchas veces tratan de hacer combinar layouts lineales dentro de otro layout lineal o usar layouts relativos termina siendo muy complejo cuando hubieran podido sentarse pasar un par de horas y hacer un layout a la medida del problema y hacer un layout a la medida es mucho más fácil de lo que parece los layouts tienen dos métodos básicos on measure y on layout son dos pasos distintos el primero el sistema va desde el layout más grande al más detallado diciendo cuánto espacio necesitas como mínimo para tus elementos el on layout es una vez que ha decidido cuánto espacio realmente le va a asignar a cada parte del sistema le dice ok ahora tienes este espacio úsalo en tus elementos de la manera que creas conveniente un ejemplo de eso yo tuve que hacer un layout lo que llamé multilínea que muestra iconos cuadrados tantos como quepan en la línea y cuando se acaba el espacio pasa a la línea siguiente que eso es algo que es muy difícil de hacer con los layouts relativos o con los layouts existentes en Android el on measure básicamente va por cada uno de los hijos a ver cuál es el ancho de cada uno de los hijos lo va acumulando si ve que no me cabe en el espacio que tengo entonces calcula que el alto va a ser ahora necesito dos líneas o tres líneas o cuatro líneas lo que hace es devolver eso diciendo mira yo voy a necesitar tanto ancho como me puedas dar y tres líneas de alto el on layout es una vez que sabe cuál es el left cuál es el top right y bottom del rectángulo que me asignaron a mi vista se encarga de ir de nuevo por cada uno de los hijos los va asignando si la línea actual más el ancho del hijo más el espacio es mayor que el ancho que tengo agrégame un espacio de altura de línea es decir pasa la línea de abajo si no simplemente ponlo a la izquierda de la anterior como verán este son cuántos 160 líneas de código que tratar de resolver con cualquiera de los otros layouts existentes hubiera sido literalmente imposible es mucho más simple de lo que parece hacer sus propios layouts y es útil ir a ver el código de los layouts de Android en particular layout lineal y layout relativo para entender cómo funcionan y para entender exactamente qué significa cada una de las opciones y los parámetros cuando definen esos layouts y para terminar unos pocos tips rápidos el primero es el uso de objetos serializados que es una herejía en Android la recomendación es siempre usar bases de datos usar las capas el SQLite que ofrece Android usar las capas de abstracción de queries usar cursores usar content providers y demás muchas veces la aplicación realmente lo que necesita es guardar el login y password del usuario algunas preferencias etcétera usen el sistema de preferencias de Android para guardar información a menudo es lo más simple que necesitan pero no tengan miedo a usar la serialización que ofrece Java guardar un archivo serializado en el directorio privado de la aplicación es muy muy simple y el 99% de los casos es suficiente para lo que tienen que guardar si van a guardar más de 20 registros o si empiezan a guardar información más grande que la quieren guardar todo el tiempo si tienen un cliente de email por favor hagan una base de datos si tienen un cliente de Twitter piensen en hacer una base de datos si tienen el cliente de Campus Party que se va a bajar el calendario y ese calendario no va a cambiar y el calendario es suficientemente pequeño para caber todo en memoria usen serialización no es la herejía que muchas veces pareciera layouts anidados hay muchas charlas muchos artículos que verán en varios lugares eviten usar layouts lineales uno dentro del otro cuando puedan el rendimiento de los layouts en Android mientras más profundo sea más lento es es preferible un layout más o menos complejo usando layout relativo que 5 layouts lineales anidados otro de esos secretos que no los aprenden a menos que se lean toda la documentación y la vuelvan a leer y la vuelvan a leer es que por ejemplo los objetos tipo text view pueden tener drawables pueden tener imágenes dentro del text view si van a hacer un botón con una etiqueta y un icono en vez de hacer el botón con un layout lineal con el icono con el texto pueden poner un texto y uno de los atributos del texto es una imagen a la izquierda los text view pueden poner imágenes a la izquierda a la derecha o arriba o abajo cuando quieren tener un texto con un icono a un lado es mucho más simple esa opción que hacer un layout y lo otro que pueden tener los text views es usar lo que se llaman spanables uno puede asignar un string a la etiqueta pero Android tiene este concepto de spanables que es un texto que tiene propiedades para parte del texto y es lo que usa Android cuando muestra ese texto HTML con negritas en una parte itálica o cambio de color en la letra una de las cosas que se pueden incluir usando spanables son imágenes ustedes pueden hacer un chat con smileys con sonrisas usando spanables para asignar las imágenes dentro del chat sin tener que complicarse con un layout que tenga los fragmentos de texto que divida etc. les recomiendo que se lean la documentación de text view y en particular la documentación de spanables para entender cómo funciona eso otro truco importante si van a usar localización en multilinguaje son los argumentos posicionales para string format mucha gente utiliza string format sabe que puede hacer un string para asignarle texto dentro pero utiliza solamente porcentaje de porcentaje ese o cosas similares ustedes pueden poner dentro del porcentaje un número y un dólar y ahí se refieren a el orden de los argumentos yo aquí hubiera podido poner porcentaje 2 dólar de y luego porcentaje 1 dólar de de hecho esto es útil cuando el formato viene de los archivos de localización y no está en el código en sí eso les permite hay idiomas en donde decir bienvenidos bienvenidos a campus party versus welcome a campus party y etcétera viene en vamos a dejar aquí Diego puedes buscarme mi enchufe el bienvenidos a campus party 2011 viene campus party y el año mientras que en otros idiomas la forma correcta de decirlo es bla 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 2011 campus party al usar estas asignaciones posicionales con el porcentaje el string no depende del orden en que se pasen los argumentos en ese caso pondría la x de primero y el n de segundo y puedes controlar esa posición en los argumentos en resumen cualquier string que usen con localización con porcentajes pónganle la posición del argumento en en el porcentaje y finalmente el uso de clase global yo tiendo todas mis aplicaciones tienen una clase global donde guardo métodos utilitarios desde un método para obtener el usuario actual que lo que hace es deserializarlo de disco métodos estáticos que lo utilizo por todas partes no tengan miedo a crear esa clase global y meterle porquería dos días más tarde si ven que es muy grande van la limpian lo ponen en librerías oficiales lo quitan lo ponen en otros lugares pero es el lugar ideal para guardar esos pequeños métodos que les ahorran 15 líneas cada vez que utilizan una cierta rutina que es repetitiva y bueno con eso termino y les dejo abierto a preguntas si alguien quiere hacer alguna pregunta no sé cuál es el proceso gracias gracias